Foniuman es un matemático húngaro-estadounidense que muere en 1957 y nace en 1903. Es un autor que tuvo grandes contribuciones a diferentes áreas del conocimiento humano. Trajo, dio aportaciones a la física cuántica, al análisis funcional, a la teoría de conjuntos, algo muy importante, es padre creador de la teoría de juegos. También contribuyó a las ciencias de la computación, a la economía, al análisis numérico, a la cibernética y también a la hidrodinámica. Y no olvidemos sus grandes aportaciones también a la estadística avanzada. Hoy en día podemos hablar prácticamente de que existen dos ciencias políticas. La ciencia política mayoritaria, cuya fundamentación es la teoría política clásica, y la ciencia política positiva, es decir, la teoría política que se deriva y surge a partir de los grandes fundadores del pensamiento y de la corriente rational choice o teorías de la elección racional. Gracias a la obra de Von Neumann al crear la teoría de juegos y también gracias al trabajo de todos los desarrolladores de esta teoría hasta nuestros días, esta llegó a las ciencias sociales y específicamente el interés nuestro es a la ciencia política proporcionando una propuesta teórico-metodológica con carácter de aplicación empírica que nos permite expresar y construir nuestro objeto de estudio en la investigación política en un modelo matemático. Von Neumann trajo a las ciencias sociales la capacidad de instrumentar el método científico para generar conocimiento en ciencias sociales. La vigencia es total, la mecatrónica y todo este tipo de cuestiones son el resultado de los primeros trabajos y las concepciones de Von Neumann. En el campo, por ejemplo, de la economía, revolucionó enormemente el estudio de la economía planteándolo como un abordaje científico de los comportamientos del mercado, de la concurrencia y de la oferta. Y también habló paso para que nosotros en ciencia política podamos entender los fenómenos políticos y el poder como fenómenos de mercado, donde hay demandantes, hay concurrentes, hay quienes ofertan y quienes demandan. Por lo tanto, en los procesos democráticos, los procesos legislativos, las disputas por una candidatura a una presidencia, las elecciones para elegir un presidente de la república en un país determinado o para constituir el parlamento en las democracias europeas, pueden ser abordados desde la perspectiva de rational choice con modelística matemática. Y este es un elemento fundamental. Porque estos son los trajos de punta que están llevando a cabo en la ciencia política positiva, más que en la ciencia política mayoritaria. En la teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos ha demostrado tener una enorme capacidad para explicar no solamente fenómenos matemáticos, fenómenos espaciales, cuestiones de economía y para armar modelos econométricos. También sirve para armar modelos matemáticos de conjuntos para explicar coaliciones electorales y coaliciones de gobierno, por ejemplo, que están en un gran desarrollo hoy en la ciencia política positiva y que está empezando a entrar a América Latina, incluido México. Muchos países de Europa continental se han resistido a este desarrollo de las tierras de elección racional, pero a través de la Tierra de Juegos se demuestra la utilidad, la aplicación y los buenos resultados, brillantes resultados, que son la herencia que hasta nuestros días llega de la creación de Von Neumann de la Tierra de Juegos. La Tierra de Juegos La Tierra de Juegos La Tierra de Juegos